Esta semana continúa la vacunación a adultos mayores de 60 años en Corregimientos de la ciudad. A continuación, le contamos sus experiencias. La pandemia del COVID-19 provocó temor en la sociedad y ahora con la inmunización masiva de adultos mayores de 60 años, estos aseguran estar más tranquilos y satisfechos con la logística de vacunación. La verdad que muchos piensan que esto es doloroso, no es nada doloroso. Cuando la enfermera me dijo, respire por la boca, ya había sacado la aguja y yo no sentía absolutamente nada. Va a estar más seguro, ¿verdad? De todas maneras hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose. Poner atención a lo que nos dicen las autoridades, ¿verdad? Que son las que deciden y que saben cómo debemos comportarnos. Desde el momento que llegué a las instalaciones me percaté que las personas han sido muy profesionales en dar las directrices para el proceso de vacunación. Incluso hicieron llamado a los que rechazan colocarse la vacuna. Pero vengan, concurra que esto no es que le van a aquí meter una aguja y ya y eso es todo. No, es para la seguridad de nuestras vidas y de todos los demás. Si yo me cuido, cuido a los demás. Y si tú te cuidas, me cuidas a mí también. No tengan temor. Mejor exponerse la vacuna a esperar que le dé la enfermedad y tenga consecuencias. Mejor exponerse la vacuna. No tengan temor. Este martes hubo movimiento concurrido en el Instituto Profesional y Técnico Don Bosco, donde habilitaron ocho salones de vacunación. Que toda persona mayor de 75 años o menor que tenga problemas de movilidad debe entrar el acompañante. Porque a ellos por su edad se les olvida el celular, cosas que son para nosotros del día a ellos se les pasa. Entonces tienen que entrar con su acompañante. Son 8.543 adultos mayores que tenemos censados en el corregimiento de Don Bosco. Yo creo que pueden llegar más porque hay muchos adultos mayores que residen en Don Bosco y por alguna razón los mandaron a votar a otros corregimientos y ellos se están acercando a votar acá. O sea, personas de la Acacia, de Don Bosco, que los están mandando a votar a Juan Díaz. Y esos son temas que nosotros estamos diciéndoles cuando llegan acá que con mucho gusto nosotros recibimos. La escuela fue acondicionada para la comodidad de los pacientes desde que llegan hasta que se retiran post-vacuna. Ciara Morris, Eco News.